¡Qué alegría estar compartiendo de nuevo estos minutos contigo! Y estamos hablando del verdadero Padre Nuestro. ¿Por qué verdadero Padre Nuestro? Porque no es un texto para leerlo o repetirlo de memoria sin saber o entender o declarar en fe lo que está diciendo, sino que son palabras que nos enseñan a hacer las oraciones más poderosas de nuestra vida. ¿Se lo puede decir así textual como está? Por supuesto que podés hacerlo, pero sabiendo lo que estás pidiendo. Por eso es importante. Y en esta última tercera parte en la que estamos hablando del verdadero Padre Nuestro, me refiero a entenderlo y creerlo. ¿Y saben lo que dice? Dice sobre el final prácticamente, Señor, perdónanos nuestras deudas como también nosotros perdonamos a nuestros deudores o a aquellos que nos ofenden. Una oración poderosa es mucho más poderosa cuando incluimos el perdón en medio de eso. Es una clave el perdón en la relación con Dios. Primero, porque necesitamos ser perdonados para tener acceso al cielo. Nuestras cosas incorrectas nos ponen una barrera de separación con el cielo. Pero cuando yo entiendo que la misericordia de Dios se renueva cada día conmigo, cada mañana le digo, Señor, hoy se renovó tu misericordia. Perdóname todo lo malo que hice. Hoy quiero empezar de cero este nuevo día, Señor, y trataré de no fallarte. Ahora, el perdón no solo es el del cielo conmigo, sino que dice, perdoná mis errores y mis faltas de la misma forma en que yo perdono a los que me hicieron daño. Y esa es la parte más difícil. ¿Por qué? Porque estamos acostumbrados a pedir perdón a Dios y no a ser alguien que perdona. Cuando Dios enseñó esta palabra, dice, porque el reino de los cielos es como esa historia de un hombre que le debía mucho dinero al rey, el rey lo está por meter en la cárcel y cuando va a hablar con él, le suplica que le perdone su deuda, es gigantesca, es impagable, ni trabajando toda su vida podía cubrirlo. Y él dice, te perdono. Y lo suelta. Y cuando está saliendo del palacio, se encuentra con alguien que le debía poca plata a él y lo agarró del cuello y le dijo, pagame o te meto preso, pagame o te meto preso. Le dijo, no puedo pagarte y lo mandó a la cárcel. Y entonces vinieron al rey a avisarle lo que había sucedido y lo llamó, lo corrigió y también terminó en la cárcel. ¿Sabe una cosa? Dios dice que nosotros tenemos que perdonar y muchas veces decimos, ¿cómo voy a perdonar? No merece perdón esa gente por lo que me hizo, por lo que me está haciendo constantemente, no puedo perdonarlo. Y Dios te está diciendo y lo repetiste mil veces cuando decís el Padre Nuestro. Dios dice, yo te perdoné algo, yo te perdoné tantas cosas en tu vida para que puedas tener relación conmigo y para que puedas vivir en el cielo en la eternidad. Tuve que perdonarte muchas cosas y te sigo perdonando. Pero hay una condición, que también vos perdones a lo que los otros hicieron por vos. Entonces, cuando nosotros aprendemos a perdonar, si estamos repitiendo el Padre Nuestro y llegamos a ese punto, Dios dice, si vas a darme una ofrenda y te acordaste que tenés un conflicto con alguien, dejá tu ofrenda y no la entregues, anda, arregla tus cosas con las que tenés problemas y después recién vení y entregamos una ofrenda, dice Dios. ¿Sabes una cosa? Perdonar te hace bien, te bendice, te libera, perdonar te sana por dentro, perdonar abre las puertas para que seas feliz. Entonces, te animo a que recuerdes que el verdadero Padre Nuestro trae una bendición. Padre Nuestro, porque somos hijos. Señor dice, venga a tu reino porque puedo traer el reino a mi vida. Perdoname como yo perdono, sea la relación perfecta con el cielo y con los demás. Y cierra diciendo, Señor, guardame de la tentación, ya hablé del veneno, del pecado, porque, dice, porque tuyo es el reino y tuyo es el poder y tuya es la gloria para siempre. Bendecí a Dios por todas las buenas cosas que van a empezar a pasarte desde ahora y en adelante. Que Dios te bendiga. Gracias. 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 Gracias.